Bienvenidos a K-Games Esta vez el usuario de Hayden hizo esta frecuencia Si les dije Les voy a decir 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 De mi equipo Ok, les voy a decir muy bien Con la espiral De esta espiral Oye, posible 2 bars El mejor interval Es 2 bars Bueno, no 3 bars ¿Qué piensan? No, no, no No, no, no Esto es todavía A good star Mario Ok Ops Hay los de Recuerden opportunity Pfff ¿Qué casos De inteligencia Hay un King Cesar Ok, no hay 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 Ops No hay Necesito Buena husom Bye.